¡Muy buenas noches para todos! ¿Cómo anda? Bienvenido Sapo. ¿Cómo es jueves? ¿Todo tranquilo, Alvarito? Todo muy bien, por supuesto. Bien, hay como un vigor renovado, ¿no? Vos sumés alicaído, hay que decir la verdad, ¿no? Te diré que agosto, septiembre, plafón bajo, digo, estoy hablando detrás de cámara, ¿no? La ausencia de algunos días del peor de los individuos que se ve, del peor de los latrocinadores que están parados detrás de las cámaras, hacía que esto decayera y faltaran gritos al comienzo, ¿no? Y ahora volvió el hincha de Los Carlitos a estar aquí con nosotros y entonces vuelve la euforia al piso de él. Está Rijo también, que es una claque que no falla. Una claque musical, una claque con ritmo. Claro, siempre con sus remeras, hoy vino con la de La Polla, La Polla Record, ¿no? Bien ahí Rijo. Y nada más, Arvita, tenemos de todo hoy. Vos anduviste, vos te fuiste a más. Incluido una cantidad de personas que están estando en el estudio. Oh, bueno. Buenas noches para todas. Todas, porque había aparecido un hombre también. Bueno, dos hombres. Hay una cosa interesante de nuestros paréntesis. Parones, hombres, jóvenes. Que es, desde hace años la Real Academia acepta a misma cantidad de integrantes de cualquiera de los géneros, nombrar por cualquiera de los géneros y eso está habilitado. Por ejemplo, yendo de lo más ortodoxo o histórico, si había antes un hombre y cinco mujeres que se hacía los gurises. ¿No? Bueno, al día de hoy la Real Academia lo que dice es que si son cinco y uno, se puede decir las gurisas, y es totalmente aceptado igual, ¿no? ¿Vamos a traer a la discusión del lenguaje inclusivo o no? No, no, no. No, no voy. Yo tengo muy claro de qué lugares. Todes. No, 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 me retiro. Esa es una expresión del señor. Venga, suena. No, no. En la E no acompaño. Después le hacemos la pregunta a los que nos están presentando. Si quiere luchar por la igualdad, luchen contra el capitalismo y este es el momento editorial del programa. No va a tener otro momento. Se ríe, parece que este es un escheco humorístico, pero es verdad lo que pensaba. El profe Gisheravide que nos va a acompañar en la entrevista también capaz que nos baje línea de algún tipo. Pero eso va a ser la entrevista porque tenemos el libro de semblanzas del profe de Salito del Horno. ¿A qué jugamos? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Alvarito, metiaste medio por arriba tu nota de este jueves. Sí. Que tiene que ver con una maratonista, es así. Una maratonista, pero, a ver, una uruguaya que se va, porque un día se entera que podía llegar a ir a una competencia que ella soñaba ir, se va a competir a un raíz hípico, pero en Mongolia. Entonces, a ver, uno de repente puede tener más o menos claro lo que es un raíz de fin de semana en Uruguay. Digo, porque tenemos mucha gente que nos mira que está fuera de Montevideo y que lo curte eso habitualmente, ¿no? Que es, los caballos van de repente corriendo según la zona que sea, puede ser por un camino lateral, puede ser a campo traviesa, puede ser por una ruta nacional, pero por la banquina. Todas las opciones que hay. Y hay un lugar de partido, un lugar de llegada y se resuelve eso en un día o dos. De repente en el medio le meten unas cuaderas rápidas y entonces la gente timbía un poco también. Eso es como usanza cultural, como tradición cultural de toda la vida. Pero en Mongolia en realidad se arranca y dura como 40 días. Y hay que dormir en el desierto, de repente tenés que pedirle a una familia o a un grupo de nómades que te den alojamiento. Hay una cultura del caballo en Mongolia y hay una cultura también de las carpas, de los nómades, ¿no? Esa es una carpa enorme. Absolutamente diferente. Entonces la intriga era saber cómo le fue a una uruguaya que un día le dice a su marido, che, mirá que, ¿sabés que por unos días no voy a estar? Quedate vos con los gureces y todo porque yo me voy a Mongolia a correr en caballito. Espectacular. Bueno, me quedo con ganas de verla, eso va a ser más adelante. Ahora vamos a arrancar con el... Nos vamos a ir después al Palacio Salvo, hay una recorrida nocturna por el Salvo, ahí está Sole Legaspi. Vamos a recorrer con la cámara de Facundo. Y acompañando al guía para que nos muestren los recovecos del Palacio. Dicen que en la recorrida nocturna del Palacio Salvo lo que se busca es la aparición del fantasma. Hay una teoría que dice que en el Palacio Salvo hay un fantasma, supongo que la explicarán luego porque después de verla... Vamos a invertir el orden en esta vez en realidad, primero vamos a ver la recorrida y después Sole estará conversando con los protagonistas. Y bueno, hay un mito de que en el Palacio Salvo hay un fantasma, un hombre, un suicidio por amor, en fin. Algunos dicen, muy escépticos y muy cientistas ellos, que son los ruidos que hace la madera a la noche cuando cambia la temperatura. Otros dicen que son los ruidos del billar que hay en el piso 2. Sí, habiendo un billar, exactamente. Por lo menos había. Pero ahora nos vamos a ir a... me fui a la Plaza Virgilio, Plaza Virgilio, un lugar espectacular de Montevideo. Es hermoso. Una mañana de primaveral al encuentro de Guzmán Mendaros. Lo agarraba de recorrido... Un hombre del barrio. Sí, incluso se mudó más hacia donde estás vos ahora. Ahora está por Solimar. Pero tiene que venirse para Montevideo por actividades que tiene laborales y lo agarra en un punto intermedio ahí en la Virgilio. ¿Por qué? Porque se viene el Montevideo Tango el 27 de octubre, sábado, Plaza Matriz, entrada gratuita. La Matriz se viste de tango con, obviamente, conjuntos, baile, muestras, charlas. Digámoslo, la fiesta del 2x4. Espectacular. Y va a haber también una sección de guitarreros. Y Guzmán Mendaros, que es una persona que la tenemos vinculada al palo del rock, Hereford, de un tipo de esta parte se ha metido en ese otro mundo, ¿no? Exacto. Que es el de la milonga, el tango, la canción tradicional, el folclore. Amigote de Francis Andreu, la acompaña muchas veces. Sacaron un disco de obra en homenaje a Jaime Ross. Así que, bueno, sobre todo esto, sobre esa transición entre el rock y el tango y vuelta al rock, hablamos con Guzmán Mendaros en la Plaza Virgilio. A ver. La gente te conoce, te conoció por Hereford, te conoce por Punto de Mendaros, pero tenés hace un buen tiempo ya una beta de... De exploración de la milonga, del tango, ¿no? Sí. Bueno, es una cosa que yo la escuché de muy chico, ¿viste? Porque mi viejo es... Tenía... Es un loco que le gusta muchísimo el tango de Rivero a mi papá, ¿viste? ¿De Rivero, mirá? Sí. Y mi viejo es carpintero. En el taller tenía unos cassettes de Edmundo Rivero y yo de niño escuchaba eso. Y después de grande me revivió ese sentimiento, esas ganas de poder interpretarlo en guitarra. Yo ya había grabado discos con Jereford y todo. Sí. Y un día le toqué la puerta a Julio Covelli y le pedí para hacer como una aproximación. ¿Le tocaste? Porque sabías un poco el historial de Covelli. Sí, porque yo le conocí a Julio cuando tenía 17, 18 años. Fue la primera vez que lo vi tocar. Y después lo fui a buscar cuando tendría alrededor de 27, 28. Mirá. Unos años después. ¿Y qué querías? ¿Qué querías desentrañar? Y yo vi que cuando vi tocando Julio, vi como la esencia de un género, ¿viste? En todo sentido. En la estética, en el sonido, en el cómo hacerlo, ¿viste? Es como cuando escuchás a B.B. King tocando blues. Vos ahora vas a estar, por ejemplo, en el Montevideo Tango, ¿no? Sí. Y has estado en el Peace and Rock. Estás lentamente haciendo esa... Lentamente, no, ya lo has hecho, esa transición hacia otros mundos. O sea, y para vos convivís perfectamente. ¿Qué diferencias, qué similitudes encontrás entre esos públicos, esos estados de ánimo que generan un festival que puede ser más folclórico, más tanguero, o un festival de energía rockera pura? ¿Te sentís cómodo de los dos? Sí, yo particularmente me siento muy cómodo de los dos. Obviamente que con el tiempo me he sentido más establecido, un poco más con el tiempo, con el tango, ¿viste? Porque yo con el rock me sentía ya bastante establecido. Y con el tango y la milonga, fui un poco forastero, ¿no? Como que fui entrando y, bueno, teniendo un lugar, ¿no? En los festivales, obviamente que se viven cosas distintas y cosas similares. Para mí las cosas similares que tienen es la intensidad. El rock tiene una cosa muy fuerte, muy intensa. Y el tango también, que se traducen de diferentes formas, ¿no? Porque en el rock también hay un tema de volumen, ¿no? De presión. Y en el tango hay un tema también como que es como de intensidad, que es de... De intimidad también, ¿no? Claro, de contundencia, del cómo estás tocando el instrumento, ¿viste? Hay una... Hablando de Francis, que ahora se ha grabado en este disco de versiones de Jaime, Hay un... Tú te has tocado a la banda, habás tocado a Jaime, con Fatoruzo, Y está ese video que es en la versión de La Canilla. Sí. Y está Fatoruzo, vos y Jaime. Es alucinante. O sea, es increíble. Y es justamente lo que decís, bueno, no es rock, pero es una intensidad absolutamente increíble. Bueno, eso es lo que pasa, ¿viste? Que en el tango hay tremenda contundencia y no es por un tema de volumen. Es por el cómo lo hacen. Sí. Y se vive una intensidad muy fuerte. Yo lo vivo así, de esa manera, ¿viste? Y después, bueno, los públicos sí cambian un poco, ¿viste? Porque en un recital de tango no hay poco, no hay ese tipo de expresiones. Pero sí hay una... Se conmueve... Se conmueven las personas de otra manera. A ver los que se levantan para poner digno broche. Galán de perfil mediano. ¿Qué te haces el centro, Jax? Cuando al mostrador llegas con tus pasos de verano. Y lo que vos soñas, hermano, es difícil de encontrar. Sé que es brava de bancar la soledad del domingo. Y que el fútbol y los pingos... Y ahora, en motivado tango, en un momento que hacemos diez guitarras, voy a tocar con Hilario Pérez. Por eso. Arrancamos esta charla hablando de él. Hilario Pérez grabó el primer disco con Alfredo Citarro Rosa. Claro. Y es como un... Es un símbolo de la guitarra uruguaya, el señor. Y voy a tocar con Julio Kobili con el Toto Méndez. Yo, o sea... Para mí es... Son mis referentes. Y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escuchá lo que te digo. También se viene... Bueno, tienen un disco cocinado ahí. Con Alejandro. Sí, se está imprimiendo en este momento. Va a salir, yo creo que, entre mediados y fines de noviembre. El disco se llama Equilibrio. Que es un poco lo que hemos vivido en el transcurso de lo que fuimos... En cómo fuimos armando el disco. El arte es muy conceptual también. Y el disco en sí es un primer disco de composiciones propias. Y de co-composiciones también, con amigos. Y tiene una versión de Roque Narvaja de Santa Lucía. Que es una balada que nosotros veníamos haciendo en vivo. Que la seguimos haciendo el año pasado. Y que creo que nos sale muy bien. Roque Narvaja. Sí. Y le mandamos la versión a Roque Narvaja. Y a Roque Narvaja le gustó muchísimo. Que me dio su bendición. ¿Volvés a roquear? Sí, sí, no puedo más. Tengo unas ganas bárbaras. Aparte vengo tocando centavos y como seis años. El 27 en el Cabildo tenemos dos. Y en la Plaza Matriz. Y en la Matriz también. Sí, en dos escenarios. Increíble. Bueno, Guzmán, un placer. Muchísimas gracias. Como siempre. Por favor. Arriba. El tango vive en la ciudad. Llega el primer Montevideo Tango a Ciudad Vieja. Sábado 27 de octubre en Plaza Matriz. Entrada libre para toda la familia. Presenta Antel. Auspicia. Pilsen. Organiza Intendencia de Montevideo. Muchos comentarios, ¿eh? Ah, sí. Por un lado, porque lo veíamos ahí en las imágenes y además lo disfrutábamos, yo diría Jaime Ross de número 5, de número 8 Guzmán Mendaro y de número 10 Hugo Fatoruzo. Sí. Qué pedazo de línea media haciendo de la canilla, ¿no? Un tema del flaco gastro. Un tema del flaco gastro, exactamente. Sí. Impresionante. Por otro, lo geográfico del lugar también. Qué lugar precioso, la Plaza Virgilio. Yo te decía, tengo recuerdos de haber visto ahí, de los mejores atardeceres que he visto en Montevideo, de los mejores puntos, tal vez junto con la collera Sarandí, para ver un atardecer, con la cantera del parque Rodó, para ver un atardecer o ver venir una tormenta. Sí, esa punta es espectacular. Esa cosa que viene por el agua también es impactante. Sí, sí, salís corriendo después, ¿no? Totalmente. Y lo que decía Guzmán, ¿no? Que le va a tocar, vale, a la redundancia con Hilario Pérez, que yo que sé, es el que grabó el primer disco de Alfredo Zita Rosa, con Julio Covilli, que también, o sea, con el Toto Méndez. O sea, es una selección de guitarreros espectacular. Así que nada, 27 de octubre en la matriz ahí, Montevideo Tango. Y nos vamos a ir ahí cerquita de la matriz, nos vamos a la Plaza Independencia, a uno de los edificios más icónicos de Montevideo. Palacio Salvo, recorrida nocturna por este edificio emblemático de Montevideo. Y la vamos a hacer con el propio guía. Hablamos de los piecitos de quienes están haciendo el tour, ¿aparecerá el fantasma? Esa es la pregunta que dejamos flotando. El del descenso. Y acá, en el piso 7, es donde todos quieren venir a ver al fantasma. Pero viven, no sé, en este piso cientos de personas. Algunos nos han contado historias que han vivido en este piso. Y otros dicen que son fantasías. La de los pasos en los corredores se repiten siempre. La de gente bajando de negro por las escaleras y dando vuelta por los corredores, hay quienes también dicen que les ha pasado muchas veces. El problema es que cuando uno camina, y vamos a caminar por el corredor, y esto no se crean que es asunto de fantasmas, pero si vamos caminando y seguimos caminando, las luces se prenden. Bien, vamos a seguir. No es de fantasmas, como les digo, eso es un ojo electrónico. Pero resulta que los que ven a alguien de negro caminar adelante de ellos, ven al de negro, pero no ven que la luz se prenda. Y ahí es cuando empiezan a decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Así que vamos a terminar de caminar por este piso 7, hablando despacio, porque los vecinos nos escuchan y no nos queremos molestar. Y vamos a pasar frente al apartamento 713, que fue donde dicen que Don Ismael vio a Don Pedro, de lo que ya hablamos antes. Así que vayan mirando a ver si encuentran el 713. 713. A ver, a ver, vamos a llegar. Este no tiene número. Acá no. 713b. Y hay un 713a. Porque antes era uno solo. Era un solo apartamento, 713. que ahora está dividido. Y acá fue donde sucedió esa historia tan conocida de Ismael. Que después cuando estemos en el apartamento, lo vamos a ver también en otras producciones que se han hecho y que ahí nos cuentan en detalle qué pasó con estas puertas. Yo hoy les contaba que el ladrón que vino a robar Ismael corrió por las escaleras hacia allá y que del corredor del fondo es donde venía esa persona vestida de negro. Así que estamos en un lugar preciso donde esas historias comenzaron a hacerse famosas. Si nos acercamos un poquito más vamos a ver que este corredor dimos toda la vuelta a esta planta del edificio y vamos a tratar de subir al piso 10 que era el piso de servicio. El montacargas que está acá oscuro, vengan, miren esto yo no sé si es cosa de de qué, está todo oscuro. Es el montacargas original. Este montacargas no funcionó por mucho tiempo. Muchos años que estuvo sin funcionar. El año pasado comenzó a funcionar y nosotros vamos a aprovechar a usarlo por ahora porque ya no hace ruido. Antes era un montacargas que hacía mucho ruido. Ahora es totalmente silencioso. Así que vamos a subir de nuevo al montacargas ya prendimos las luces y vamos a conocer el piso 10 que era el piso de servicio que tiene el hotel. Que tenía el hotel, perdón. ¿El montacargas se usa? Es interesantísimo conocer la historia y el funcionamiento del Palacio Salvo. Uno puede el día de mañana hay mucha gente que vive en el Palacio Salvo. Vos podés mañana si querés mudarte vas, hablás con alguien y creés que le compras el apartamento pero en realidad no. Lo que le estás comprando es un paquete de acciones porque el Palacio Salvo es una sociedad anónima. Y entonces vos tenés unas acciones que corresponden a este pedacito de espacio. Un edificio que iba a ser un hotel un hotel de lujo para turistas y que se transformó en un edificio de apartamentos. Algunos muy pequeños porque siguen teniendo el tamaño de habitación de hotel y otros donde el comprador compró varias acciones de repente de repente las que correspondían a tres habitaciones del hotel derribaron paredes porque no había mucho control de lo que se hacía dentro de la estructura y se armaron tremendos lofts por ejemplo. Sí, ni que hablar. Bueno, después vamos a volver al salvo ya con formato de entrevista con Sol L. Gaspi hablando con este... Con Eduardo Ravelino los carnavaleros lo conocen por contrafarsa. Ahí está. Hacemos la tanda y vamos a hablar de este libro. ¿A qué estamos jugando? Va a estar el profe Gigeravide acá en estudio en vivo para... Bueno, muéstralo acá si quiere, cómo no al Guille. ¿A qué estamos jugando? El Uruguay hecho semblanza. Lo conocerán al profe por su audición semanal de por gol en FM. Una audición de 40 años ya que empezó en Radio Fénix. Sí, sí, sí. Una histórica audición y que bueno terminó desembocó en este trabajo literario del cual vamos a conocer algunos aspectos de su creación. Todo eso después de la tanda. Ya venimos. ¿Qué tal, queridos amigos? La alegría, el gusto, el placer de estar aquí nada menos y nada más que en una editorial prestigiosísima como esta en el espacio de reseñas de me gusta leer. Mire con todo gusto aunque en realidad a mí no me gusta tanto leer más bien me gusta escribir y que ustedes puedan leer este libro de mi autoría del profe que es ¿A qué estamos jugando? que es un poco que es un poco lo que me dijo el propio editor cuando llegué este muchacho fantástico Joaquín que es el editor aquí que cuando llegué con el vídeo me dijo ¿A qué estás jugando, profe? Porque no entendía absolutamente nada. Entonces tuve que reescribir todo, fueron meses de arduo trabajo. Yo les pido que no valoren el contenido del libro que poco valor tienen que valoren simplemente el sacrificio de lo que es para un hombre de radio como pueden ver en la radio acá llegar a esto a un libro ¿Para qué? para en definitiva llegar a esto a lo que es un vídeo que es lo que todo escritor aspira estar en televisión Bueno, queridos amigos les decía que disfruten amigos y amigas de lo que es el sacrificio del autor de haber hecho este libro porque fueron largas noches largas jornadas en la empresa de mi señora esposa en Casa Irma donde se producen todo tipo de dificultades de cosas vinculadas a la noche bueno, encuentros sexuales básicamente y se está todo el tiempo en una situación de griterío de jodgorio de festejo y es muy ardo muy difícil para un escritor concentrarse y escribir sobre qué escribir sobre lo que pasa en el fútbol uruguayo pero ¿para qué? no para hablar de fútbol que no interesa a nadie aunque de eso hablamos todos sino para hablar de lo que es el Uruguay por eso el subtítulo es la clave el Uruguay hecho semblanza esas semblanzas que claro yo en realidad quería escribir una novela que es lo que más se vende obviamente pero me fue imposible me fue imposible porque trabajar en esas condiciones en largas y arduas noches totalmente alcoholizado y drogado realmente para mí fue imposible ilvanar un solo relato de manera que lo que pudimos hacer con Joaquín trabajándolo fue toda esta serie de semblanzas en 200 prácticamente 200 espere que le voy a decir 218 creo que son porque conté las páginas pero no a ver sí 218 páginas prácticamente a 2 pesos la página una manga queridos amigos los esperamos los esperamos en todas las librerías del Uruguay esta prestigiosa editorial y recuerden no me gusta leer pero me gusta escribir y más me gusta que ustedes lean este libro hasta luego bueno ahí quedo presentado el profesor que se la vive ¿cómo anda? bienvenido bien 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 feliz feliz de estar acá como decíamos recién en el video que lo que quiere un escritor que es estar en televisión lo logró lo que quiere todo el mundo lo logré pero estar en televisión estar en radio cuántos años tiene ya 68 años de periodismo de partido espectacular sí sí empecé en 1950 teniendo yo era un pibe un botija chiquita y en la escuela agarré tuve que violentar una puerta que había en un garage para hacer en un mimeógrafo una crónica de cómo Uruguay había ganado la final del mundo 5 a 1 y ahí arrancó esta carrera eso fue lo que todo final bueno sí eso fue lo que escribí yo no importa pero uno conoce la parte oral del profe o sea a través de la radio pero uno se encuentra con una pluma muy rica en este libro estas emblanzas ¿dónde pulió ese estilo tan acabado? bueno yo contraté un muchacho lo que se llama ahora está de moda que se llama ghost writer que es como un fantasma como el fantasma del salvo morió loco no lo vi no digo que el señor fuera un fantasma sino que él hablaba de un fantasma así que un muchacho que me escribe yo le digo mira vamos a hablar que yo derrampla habla de defensor y después me pongo a tomar algo y el muchacho escribe le tira línea pero le doy las ideas y le paga algo y bueno ahora depende si se vende capaz que cobra pero por ahora se está vendiendo muy poco a quien lo seguimos en la radio le llama la atención eso porque usted me está diciendo algo así como que fue casi cooperativo en algún punto y van al porcentaje de las utilidades lo hubiera tenido como un hombre vinculado al libre mercado radicalmente incluso en su producción literaria y que lo hubiera contratado cual esclavo querido pero lo que pasa que hay mucha confusión porque eso es para el vulgo pero el libre mercado llevado al extremo es cooperativismo y si no fíjate como le pagamos a los banqueros cuando nos cogieron a todos te das cuenta terminamos socializando siempre las pérdidas claro claro tiene plata ya es socialista ya vive como un socialista no le falta nada usted decía que son semblanzas sobre Uruguay también arrancando de la excusa del fútbol y desde ese lugar hay una que pinta nuestra idiosincrasia hay muchas que pintan en sectores pero hay una que lo pinta de manera horizontal el empate es la esperanza de vida del uruguayo el empate es la razón de vida del Uruguay porque Uruguay se forma fíjense como se funda Montevideo viene un tipo no había nadie acá unos pajonales en el cerro no había nada y viene un comerciante que dice que recalaba acá para que se yo tomar agua no se que haría porque no había nada y va para Buenos Aires y ve el tipo mira pipea una avanzadilla del ejército portugués sale corriendo para Buenos Aires y le avisa Zavala y Zavala que se ve que ya era medio uruguayo porque el rey cada 3-4 meses le escribió una carta y decía fundá Montevideo mirá que se van a venir era un boludo bárbaro no fundaba nada y entonces ahí claro pero cuando viene el portugués dice sí hay que fundar ¿verdad? así se forma Montevideo y Uruguay es un experimento de Ponsomi de Lord Ponsomi como había sido Bélgico diplomático inglés diplomático que dijo un algodón entre dos grandes cristales el estado tapón ¿verdad? que podría haber sido tampón pero todavía no lo conocía a Ponsomi y eso para que Johnson y Johnson todavía no exacto para que de alguna manera ni lo que hoy es Argentina y lo que hoy es Brasil avanzaran unos sobre otros ¿qué quiere decir? que nuestra función en el mundo nuestra función geopolítica es impedir detener impedir que de un lado pasen al otro por eso somos una frontera somos contrabandistas de almas como fue nuestro falso héroe patrio que dicen que en la escuela te enseñan que es artigás pero yo insisto que es Ponsomi en definitiva estamos llamados al empate fíjese a quién fuimos campeones del mundo con quién contra Argentina y contra Brasil el llamado histórico de que tenemos que joder a esos dos países el uruguayo no es feliz la mayor realización del uruguayo es impedir la realización de otro la felicidad del uruguayo es que el otro esté infeliz ir y escupirle el asado al otro es que estamos hechos para el empate para impedir que el otro pueda lograr lo que quiere es un agudo observador profe de la realidad y de la idiosincrasia del uruguayo ¿de dónde saca esa perspicacia esa agudeza de dónde se rescata más dónde se cultiva más en las gradas de una cancha de fútbol uruguayo o la propia barra de Casa Irma en Casa Irma en Casa Irma yo tengo horas horas muertas en una silla que más o menos estoy ahí porque yo más o menos no es que hago mucho trabajo estoy ahí para espantar a los pibes que vienen a besar a la chiquilina y no se van a atender ya le veo que no tiene un banco dale dale pica para afuera y uno está ahí sentado y ahí observa la vida hablo con las chiquilinas que me cuentan llevan a los gurises que van con la play yo estoy ahí con ellos muy lindo muy familiar ¿me hace acordar de un personaje de una película que decía que el porno es la vida usted dice que una casa de masajes es la vida bueno esa es mi vida es mi vida realmente no sé si es la vida de todo el mundo pero es linda y ahí realmente se aprende de todo lo nutre para hablar de la vida en la que estamos viviendo de la actualidad y de todo lo que pasa en el entorno exactamente pero en la grada también ha tenido la posibilidad de contemplar contemplar en el más amplio sentido de la palabra contemplar la vida contemplar también la desigualdad el fútbol uruguayo porque además disculpame chapito por favor ¿sabes qué? ¿qué pasa? el fútbol uruguayo vos vas al estadio ¿y qué vas a hacer? contemplá como decís tú porque vas a ver el partido ¿quién va a ver el partido? es imposible es imposible una persona que mire los 90 minutos de juego que en realidad se deben de jugar 24 o 25 minutos real de un partido de fútbol uruguayo vive un shormenage absoluto es lo peor que te puede pasar en la vida es imposible y levanta entonces estás ahí y te pones a charlar con el torta fritero va que se yo para acá para atrás charlas con el tipo que trae las picas y dice ¿cómo se dice? te pones a hablar de la vida y ahí uno aprende de la vida es muy lindo ¿cuánto tiene el fútbol hablando de la vida? ¿cuánto tiene el fútbol de la sublimación del combate de las antiguas tribus? ¿cuánto es esa cosa de que somos tan uruguayos que como nos da pereza a combatir? veamos a estos que se maten adentro corriendo atrás de una pelota bueno, sí se dice que claro que el fútbol es como yo es que una cosa que pasa en el fútbol la gente hay gente que no sabe pero vio el intercambio de camisetas bueno eso está en las obras griegas cuando terminaba una batalla intercambiaban los generales los comandantes armaduras era una cosa clásica hay mucho de la guerra en el fútbol pero lamentablemente lamentablemente no se dan las muertes que realmente es lo que ayudaría al fútbol uruguayo si fuera una guerra real y perecieran todos los jugadores ¿se está perdiendo el espectáculo del combate en la tribuna? sí lamentablemente vivimos bajo la era de lo políticamente correcto entonces cualquier persona que va al fútbol y hace una cosa inocente de botija como tirar una garrafa descadenar un perrito ¿quién nos lo ha hecho? y ahora te dicen ¡ay! no, sos terrible y sale el ministro y las imágenes ¡qué vergüenza! da vuelta ¿para qué da vuelta al mundo las imágenes? porque vos pelotudos los estás perdiendo no puede ser están realmente destrozando lo que es lo pintoresco del fútbol no solo en el fútbol porque esta pandemia de lo políticamente correcto han prohibido a las y una de las asemblanzas han prohibido a las reinas y al puto en el carnaval y lo digo con todas las letras porque es una institución cultural uruguaya si hay que hablar de cultura uruguaya hábleme del puto de carnaval que el señor Martínez comunista bueno socialista no sé qué pero de toda esta banda de verdaderas los que dirigen este canal el comunismo en el que estamos sometidos han prohibido han ido contra el puto de carnaval y desaparece la tradición desaparece la tradición canela por ejemplo por ejemplo usted lo pone en el libro si 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 claro y qué hacemos con eso profesor y como pirudo imagínese usted el verso no dejemos volar la imaginación contundente contundente profesor ahora que toca temas políticos pensando en coyuntura y en esta cuestión de mirar quería saber qué piensa usted la reflexión de un individuo vinculado al mundo del fútbol como Hugo de León histórico capitán de la selección uruguaya y demás que ha hecho público su apoyo en las elecciones de Brasil un hombre de frontera y que ha vivido muchos años en Brasil además al candidato Jair Bolsonaro qué piensa usted sí no lo saco mucho de León porque estuvo de Colorado y después siempre que va de técnico que no es un tipo extraño no sé si tiene título yo lo tengo ubicado medio como Sendik es una cosa no sé si es titulado si no me da dudas sin embargo es un hombre que ha estado mucho en Brasil jugó en gremio campeón y bueno esa es la realidad yo estoy realmente encantado con Bolsonaro encantado encantado con Bolsonaro porque bueno eso sí la posición ideológica que uno tiene y realmente alegre de que usted sabe que los brasileros por ejemplo el cuchillo de mesa brasileño es de muy mala calidad usted va al chui compra un cuchillo va a cortar el frango y se le rompe y eso ha sido una suerte porque es lo que ha salvado Bolsonaro no sabía no tenía esa un agudo no quiero mencionar no me imagino pero el uruguayo sabe ¿cómo le ha ido a profesor con los medios oficiales usted bueno yo digo nosotros tenemos el punto periodista deportivo con bienvenido amado y hay dos o tres socios más sin mal no recuerdo Darwin de Boccati Crosa y Baixo me parece no sé si lo dejamos le permitimos si pasó la idoneidad no me acuerdo pero sabe que el punto lo hemos formado para defendernos políticamente porque hemos sido siempre perseguidos por el círculo pero realmente lo que decimos con bienvenido es que nosotros somos periodistas perseguidos por la democracia porque nosotros cuando estábamos en dictadura yo estuve un tiempo al frente de Cepredi siempre ayudando siempre colaborando con la patria con el país y de pronto resulta que vino la democracia y bueno nos desplazaron vinieron mascaritas nuevas y bueno hemos sido unos perseguidos en esta etapa en esta etapa progresista del país acá ¿tene uva había venido? sí no 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 había tenido oportunidad de venir bien bueno por eso vine con cierto recelo pero me dijo no mirá que son dos muy buenos muchachos que bueno fue un programa una cosa así ligera y ya cuando vi que estaban con el palacio salvo dije bueno me gustó era fantasma algunas personas consideran que esos trabajos suyos y de bienvenido amado entre el 73 y el 85 algunos son pocos polémicos lo señalan incluso de bueno justamente de haber señalado algunos colegas y personas en fin ciudadanos comunes bueno sí pero bueno había que cumplir con la paz yo ya ves el dolor que yo tengo el dolor que tengo es que aquí dos periodistas uruguayos hicieron un libro desfenestrando a Víctor Hugo Morales porque resulta que fue creo que dos veces a un asado del batallón florida y a jugar el frontón cuando un amigo se va dijo Víctor Hugo exacto ya ves quienes estábamos ahí los chinchulines que comió Víctor Hugo quien los compró bienvenido amado y yo ya ves cuántos asados hicimos permanentes en el batallón florida pero una cosa llegaba linda le poníamos música yo le decía a Cabo Flores subí subí el volumen para que no se escuchen los gritos de los comunistas si podemos cantar burgas charlar tranquilo era muy lindo siempre es un hijo de cariño entonces me da pena que nosotros vio por qué le digo que somos perseguidos porque ni siquiera nos han dedicado a un libro y uno por dos asados lo que yo digo lo que es el poder de un timbre de voz es lo único que tiene Víctor Hugo profesor en el libro obviamente las semblanzas es una recolección de semblanzas de todos estos años de trabajo radial se habla del periodismo no el periodismo socio sino recomendaciones a los periodistas deportivos incluso los invita a pensar habla también del particular sistema de elección de representantes que tienen los clubes en nuestro país no sé si los considera algo censitarios oscuros vidrios muchos años hay que ser socio para poder votar aparentan democracia pero no lo tienen es de las pocas cosas buenas que tiene Víctor Uruguay ¿el dirigente trabaja para el bien común o trabaja para su bien personal? no el dirigente trabaja para el bien común siempre por supuesto para el bien de él y de los otros dirigentes perfecto y algún amigo familiar común en la cúpula de cada uno de los clubes estaba pensando que en este momento hay dos hechos uno que se viene arrastrando desde hace un poco más de tiempo que es una cierta unión entre los futbolistas y un movimiento ¿que se viene arrastrando? ¿quién? no ah, pensé que me ha dado a Tavares supongo que usted con Tavares debe tener alguna discrepancia ideológica no, no yo siempre he sido muy derecho con Tavares muy directo jamás le hablé personalmente y pedí su renuncia desde el día uno hasta hoy la sigo pidiendo ¿no le gusta cómo juegan sus equipos? no, no es un ejercicio que uno hace como periodista deportivo independientemente de cómo juega uno tiene que decir bueno voy a pedir la renuncia de este y agarra y le da ping, 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 ping y así se va ¿que es cierto que en el mundo del periodismo deportivo de repente aparece un contratista pone un sobre arriba de la mesa y entonces bueno los periodistas de turno empiezan a elogiar a determinado jugador o por el contrario empiezan a hacer una campaña en detrimento de perdóname perdóname querido Alvarito disculpame pero que acabas de decirte tengo que decir que no arriba de la mesa no abajo de la mesa sí arriba de la mesa no porque serían un poco tontos eso es lo que pasó perdónenme pero le voy a decir al boludo de Vilmar Valdés que le grabaron todo en el whatsapp no se puede hacer eso ¿dónde pasó ahí Valdés? en eso en la grabación en la grabación eso se charla abajo de la mesa venís a pito me saco acá como decís apago el micrófono y charlamos y arreglamos todo pero que es eso de andar yo no sé que ha pasado ya ni la corrupción se puede hacer bien bueno le paga a uno y se saca una selfie no no si no no ¿con Alcántara tenía relación o no? no no nunca tuve creo que como todo Uruguay lo conocí ahora se hizo súper famoso como estrategia de relaciones públicas es fenomenal ¿qué piensas de que haya un Bordaberri al frente de la asociación uruguaya de fútbol en el momento de mayor casi diría mayor apoyo popular que ha tenido en su trayectoria pública ¿qué decís tú? ¿Bordaberri? sí el AUF sí sí Pedro yo lo vi de chiquito a Pedro lo conozco de pibes un buen motija fue buen ministro pero es livianito muy demócrata muy demócrata no es como el papá la verdad que creo que para el papá es una desilusión muy bien profesor este libro se encuentra en todas las librerías sí exacto te tiro una noticia sí por favor de cadena prestigiosa librerías bookstore está entre los 10 más vendidos ah bueno quería decirlo hoy porque capaz que mañana ya cae al puesto 54 y esa es la oportunidad es casi como un bestseller en este momento sí sí exacto espectacular testimonio de una nación agredida aquí estamos jugando exacto la biblia el quijote hay dos o tres cosas y ya ves una cosa tenemos que venderlo ahora cómprelo ahora ¿dónde estoy? ¿en qué cámara? ahí cómprelo cómprelo ya antes de que alguien le hable de esta libra porque cuando estas personas lo lean y se refieran a él usted no va a querer comprarlo cómprelo ya y légalo más tarde recuerden que el profesor además tiene un espacio más allá de de su creación literaria todos lo pueden escuchar los lunes en FM del Sol en el entorno de las 3 3 y poco de la tarde en un espacio que se llama Deport Gol que se llama Deport Gol y que bueno termina la gente en realidad termina y empieza otro programa que es realmente es incalificable incalificable está junto uno de los conductores ¿eh? ¿sí? nunca nos cruzamos no sé por qué usted tiene una salida particular me voy a la parada y lo escucho me pareció que te reconoció la voz muchas gracias por arrimarse y nos cruzaremos en algún corredor muchas gracias querido por favor gracias por venir ya venimos como usted diga señor nosotros también el álbum el álbum era Puta Fiber Puta Fiber claro que sí Mano Negra año 90 91 90 y poquito bueno se fue el profesor que se la vi dejó una estela de periodismo a su paso pero una escuela exactamente ahora vamos a ir con lo nuestro vamos a pasar antes si te parece el número de contacto 092 000005 si nos quiere mandar un whatsapp ahí un sms yo siempre pido un sms por programa ¿no? el defensor de la tradición para conservar para conservar las tradiciones y si no arroba epatnu para twitter facebook para instagram nos buscan por ahí y nos encuentran enseguida ahora que vamos a encontrar a Soledad Legazpi que sigue en el palacio salvo pero creo que esta vez en lugar de estar buscando el fantasma está con el señor Eduardo Ravelino puede estar errandole vamos a preguntarle Soledad gracias Álvaro sí exactamente acaba de concluir la visita guiada ahora estamos acá en el décimo piso donde los visitantes están tomando un café y están haciendo las últimas miradas acá porque hay una tienda también muy linda con recuerdos del palacio salvo este emblemático edificio que fue inaugurado en 1928 encargado por Ángel Salvo su dueño digamos al arquitecto que también diseñó el palacio barofio no, barolo perdón en Buenos Aires y que bueno tiene 105 metros bueno vamos a justamente a conversar con Eduardo Ravelino ya lo vieron no hace falta presentación pues es el encargado de estas visitas guiadas Eduardo buenísima la visita la historia del fantasma contanos un poquitito más para la gente de este edificio y después nos metemos en esto de las visitas guiadas bueno es un edificio que cumplió hace poquitos días 90 años se inauguró oficialmente el 12 de octubre del año 28 fue el más grande el más perdón el más alto que hubo en Sudamérica dicen que el más alto del mundo hecho en hormigón armado así que bueno leyendas y pergaminos tiene muchísimos fue hecho para hotel fundamentalmente tenía otros usos también y lo que hacemos con las visitas es recorrer un poco ese edificio que está habitado por más de mil personas entonces bueno tratamos de hacerlo divertido y que la gente conozca esto que es un patrimonio de todos el monumento histórico nacional bueno que lo vea desde otro lugar si tú decías ¿no? viven más de mil personas y sobre todo es interesante también cuando uno recorre la historia una cantidad enorme de visitantes sumamente ilustres que han o vivido o pasado por el palacio si es verdad en alguno de los pisos hay homenajes a ellos una de ellas es Idea Vilariño por ejemplo Armonía Sommer para hablar de escritores tenemos actualmente viviendo un ciudadano ilustre de nuestra ciudad como es Nacho Suárez así que bueno por ejemplo estuvo gente vinculada al teatro y a la radio como Rubén Castillo infinidad de personajes muy conocidos que vivieron o que venían acá el otra vez me mandaron una información unos datos de que en uno de los apartamentos acá del piso 7 que hoy recorrimos se quedó a dormir Alfonsina Storni en un lugar en el 741 donde había muchas tertulias venían muchos artistas bueno a ella hay documentación que ella se quedó a dormir una noche y bueno infinidad de este tipo de historias que las vamos haciendo en las visitas que hacemos todos los días no solo de noche sino que de día a partir de las 10 y media hacemos visitas donde contamos ese tipo de historias en la noche matizamos un poquito más con historias algo extrañas que pasan fantástica lo del fantasma de día no aparece el fantasma es solo de noche hay guías que lo cuentan igual pero los fantasmas son para las noches mucho mejor tiene además no pudimos llegar a mostrarlo pero la visita termina con una con justamente visitando la azotea que justo esta noche nos alumbró una luna hermosa eso tiene un encanto que bueno de día es diferente si nosotros contratamos una luna llena siempre que hacemos estas visitas y hoy por supuesto la contraté también así que estaba ahí alumbrándonos esperando que llegara algún hombre lobo que no vino nunca bueno todavía no terminó la noche puede llegar en cualquier momento pero sí en esta época del año que está lindo para estar afuera es una linda vista que tenemos de la Plaza Independencia y una culminación de ese recorrido por el edificio que en realidad termina acá en lo que es esta tienda que le llamamos tienda 1004 y que está abierta así también todos los días para la visita pero la idea es venir siendo ahora y nos quedamos conversando un rato más viendo alguna foto de esas de los fantasmas y otras fotos históricas y contando un poquito más de la historia y conversamos un rato largo porque la gente se prende con preguntas o con cosas que saben y que no se dijeron bueno se va completando la visita en la charla que hacemos acá en el apartamento estupendo Eduardo muchísimas gracias entonces bueno puedes saber acabas de recordar los horarios llegamos ahí justito con el saludo sole estamos en las las miasmas del palacio salvo casi totalmente viendo como termina esta recorrida que se hace todos los días por el palacio salvo en horarios llamémosle de oficina más una semanal que es nocturna que es la que estábamos viendo en el día perfecto albarito seguimos con este recorrido seguimos adelante y vamos a hablar de vamos a presentarles en realidad la nota de la que hablamos al principio Valeria Arisa uruguaya madre tiene sus hijos mujer tiene su pareja y todo lo demás toda la vida dando clases de quitación vinculada a la equinoterapia también y todo un día se entera que tenía alguna chance alguna posibilidad de presentarse y ver si cuadraba ir a un raíz hípico en Mongolia y este aquí que lo logró después le avisó al marido que se iba parte de eso fue lo que estuvimos hablando vamos a conocer lo que fue su experiencia ¿cómo llega alguien desde Uruguay a Mongolia por primera vez y después a subirse un caballo ya tu primer viaje fue para para subirte un caballo allá sí mi primer viaje fue para hacer una cabalgata de 20 días en el norte de Mongolia mira fue parte de un de un proyecto de como de intercambio que teníamos porque yo tenía un socio con el cual yo hacía cabalgatas acá en Rocha de una semana de duración eran travesías largas todo por la playa de Rocha mi socio era un americano que había sido actor de los avisos de una famosa marca de cigarrillos de cowboys y tenía o tiene una empresa que tiene cabalgatas de larga duración travesías en distintas partes del mundo poquitas partes del mundo y una de ellas era Mongolia y bueno así fue como me invitó para ir allá a ser parte a formar parte de un grupo de jinetes que iban a hacer esa travesía por el norte de Mongolia y por eso llegué ahí soy instructora de equitación y me dediqué a los caballos desde que tengo gusto de razón ya sea cuando era más chica de hobby y después en la adultez ya profesionalmente entonces la realidad es que mi medio de transporte por naturaleza es el caballo así que me identifico mucho con esa forma de viajar ¿cómo surgió? no sé si a uno lo invitan o a uno lo seleccionan para ir a esta competencia de mil kilómetros en la que estuviste porque no es para cualquiera si voy yo que nunca me soy un caballo no me van a dejar ni arrimarme supongo para empezar yo tomé contacto con el Mongol Derby se llama esa carrera hace como tres o cuatro años que la empecé a seguir a través de las redes redes sociales porque esa carrera es como el Paris-Dakar de los caballos pero no tiene tanta publicidad está medio under todavía es como media under y bueno en la del 2017 la seguí pero todo el día todo el tiempo en Twitter en Instagram y bueno me generó tal vacío cuando se terminó que apreté el botón que decía anotate para el 2018 así que ni lo pensé y después de eso sí como decís vos hay un proceso de selección porque se anotan más o menos 200 personas en Mongolia existe la última raza de caballo prehistórico que se llaman los resualski en realidad yo no soy la persona más técnicamente para hablar de esto pero bueno algo de conocimiento tengo por el acercamiento que tengo a los caballos y allá hicieron un proceso de reintroducir estos caballos prehistóricos que estaban extintos y que son originarios de Mongolia a una reserva natural que se llama el Parque Nacional Justain Nurú que es precioso para visitar pero el caballo mongol que es el caballo doméstico que ellos utilizan lo que sería el caballo criollo nuestro tiene mucha relación con ese caballo pre-swalski digamos no es la misma raza no es el mismo pero si tiene mucha relación y en algunas cosas es muy parecido como por ejemplo que presenta muchos de los colores del pre-swalski presenta algunas rayas como acebradas en las patas en las manos que eso bueno es bastante típico del lugar y que son semisalvajes también es un poco así porque en Mongolia el invierno es demasiado crudo y las personas utilizan los caballos o se acercan a los caballos los manosean que es como se dice en la jerga solo tres meses del año eso lo que implica es que los caballos quedan sueltos en manada el resto de los nueve meses del año entonces los caballos tienen toda la parte salvaje muy a flor de piel y al revés de ser algo negativo yo pensaba que me iba a dar más trabajo relacionarme con ellos en realidad fue al revés porque los caballos al no tener tanta experiencia con los humanos tampoco tienen tantas experiencias negativas con los humanos para empezar los caballos y poder experimentar cómo podía vincularme yo con esos 30 caballos que fueron un montón en solo 8 días caballos semisalvajes lo que estábamos hablando un poquito antes para mí fue una oportunidad de probar mis métodos y me encantó pasé cosas con los caballos de poder formar un vínculo súper profundo muy únicas en esa carrera que estoy súper agradecida aprendí muchísimo de caballos el otro punto que estuvo impresionante fue el intercambio cultural con los nómades para poder posicionarme bien en la carrera algunas noches tuve que pedir asilo refugio a los nómades en el camino y bueno eso me permitió poderme relacionar con ellos de una forma también mucho más profunda que por ahí si vas de paseo nada más puedo rescatar también el haber formado parte de ese grupo de jinetes seleccionados que cuando los conocí como que me sentí un poco abrumada por el nivel que había eran todos jockeys entrenadores de distintas disciplinas todos profesionales del caballo con experiencia de haber cruzado a Australia durante un año a caballo haber cruzado Perú caminando haber subido el Himalaya y yo ahí entreverada la verdad que era como un poco surrealista para mí estar entreverada en ese grupo humano de competidores es interesantísimo que viaje literal y metafóricamente de los mil datos de los mil datos que había en la nota ese que aparecía ahí en el pie de la estepa o sea recorrer horas y horas de estepa y en la estepa no hay árboles no hay árboles olvidate de la sombra olvidate de todo el dato ese que cocinaban con bosta porque no había leña para prender fuego y saber que existe por ejemplo una raza de caballos que está en estado semisalvaje y que tienen un vínculo con animales más prehistóricos de repente también son esas cosas que uno no se entera en algún punto no sé si aquello es sanamente envidiable pero quien pudiera tener esa experiencia increíble totalmente bueno se acabó lo que se daba nos tenemos que ir hagamos solamente dejemos constancia de todos los mensajes que llegaron de un sms por mantener la tradición vamos todavía gabriela del centro que dice que el profe Gajeravide solo lo había escuchado como suplente de darwin en la radio lo voy a buscar para escucharlo bueno los lunes a las 3 y algo de la tarde en FM del Sol está el profe con bienvenido amado en esta audición que se llama de porgo exactamente y EPA en EPA nos tienen a nosotros no al profe todo de los jueves pero nos tienen a nosotros a las 9 de la noche de los jueves aquí en Televisión Nacional chau chau será hasta el jueves que viene y en el centro de Barranquilla y en el centro de Barranquilla y encoltasta a los jueves que van en la calle